Vean el banco de Cuba, a un lado de la victoria está el equipo cubano, en la salida, ahí viene, me tiene que sacar un pasazo, me aire, me aire, busca Michel, 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 Cuba, campeón, campeón. Hubo deportista que quiera triunfar, un alto a vera que debe conquistar, para que el impacto se pueda evaluar, y en cada jornada será un titular. Un alto a vera que tú vas a lograr, si te lo propones te has de preparar, un alto a vera que no tiene igual, alcanza la gloria de forma estelar, un alto a vera que te ha de consagrar, y las multitudes te ovacionan, esperando siempre que te has de entregar, como todo un héroe lo conquistarás. Se está uniendo Ernesto Laroschi a la transmisión, caramba. Oye, yo pensé, yo no pensé que tú fueras a pasar tanto trabajo, hermanito mío, con la tecnología. Estoy aquí en casa, porque ya estoy preparando ya, que nos vamos ahorita a las 4, salimos para el aeropuerto. Estamos listos ya para el campeonato mundial, va a estar un campeonato mundial bien fuerte, va a estar bien duro, va a ser en Ugequistán, ya varios países están ahí hace rato, allá en Cuba, el equipo de Cuba estaba allá, ayer hablé con Lazarito Álvarez, que es como si fuera mi hijo, hablé con él, San Juanero, igual que yo, y ayer hablé con Lazarito, que le dejo mucho aprecio, porque fue alumno mío, y me dijo que no, que todo estaba bien ahí, también hablé con Julio César Lacruz, me dijo que todas las condiciones estaban bien ahí, que había buenas condiciones ahí, llevan días ahí, también hablé con el entrenador de Brasil, que es amigo, me dijo que llevaba días ahí, que iba a haber 4 hoteles como sede, y que la competencia iba a estar bien dura, bien fuerte, que iba a estar dura, dura, porque van a dar premios en esa competencia, van a dar premios, y iba a estar dando premios en casi todas las competencias que está haciendo, es un mundial bien fuerte, no es clasificatorio este mundial, porque los clasificatorios para los Juegos Olímpicos, el primer clasificatorio es en cada continente, o sea, la competencia de cada continente va a ser clasificatoria, pero bueno, esta competencia de boxeo de IVA, da puntos para el ranking de IVA, que pasa, que hay ahora una, hay problemas entre el COI, y la IVA, y hay sus problemas, y por eso es que esta competencia no va a ser clasificatoria, las competencias clasificatorias van a estar organizadas directamente por el Comité Olímpico, van a estar directamente organizadas por el Comité Olímpico, y bueno, nosotros vamos con todo para allá, vamos con todos los deseos, vamos con Nueva Atleta, vamos con, sí, Nueva Atleta llevamos, llevamos 51, 54, 57, 60, 63 y medio, 67, 71, 80, 80, 86, 92 y más de 92, o sea, ha cambiado de 91 para 92 y más de 92, sí, ya hace rato eso ya cambió, ya cuando la Olimpiada anterior ya era 92, creo, ya era 92, no 91, ahora en el boxeo, en el boxeo de IVA hay 13 divisiones de boxeo, 13, 13, ya, ahora hay 13, ¿qué pasa? que para los Juegos Olímpicos son menos, son creo que 7, porque para los Juegos Olímpicos disminuyen las categorías de peso, para los Juegos Olímpicos son 51, 57, 51, 57, 63 y medio, 71, 80, 92 y más de 92, son 7 divisiones. Oye, de las últimas confrontaciones, háblame las que estuviste fuera de España, porque tratamos de hacer un contacto la última vez, no pudo ser, estaba bastante en los lados ahí, después me llamaste, estoy ahora en otra competencia más, o sea, ¿cómo te fue o cómo le ha ido a los públicos españoles, en este caso la representación que tú has llevado en las últimas intervenciones internacionales en las que han participado? Bueno, hemos salido bastante bien, hemos tenido tres competencias de preparación, primero fuimos a un Golden Bell, Golden Bell, que fue en Marruecos, que fue a finales de enero y principio de febrero, ahí el equipo salió bastante bien, cogimos varias medallas, casi todo el equipo ganó medallas ahí, era una competencia fuerte, estaba el equipo de Rusia, que es un equipo fuerte, estaba el equipo de Cuba también con algunos atletas, y estaba representado por buenos atletas. España es un país que vamos ahora creciendo, hemos crecido poco a poco, pero va en buenos pasos, y ya tenemos atletas en el ranking mundial, ya tenemos varios atletas en el ranking mundial, y después de esta competencia, que te estoy hablando, que fue en Marrakech, allá en Marruecos, después participamos en otra, con el equipo élite este, en Belgrado, hicimos unos entrenamientos en Belgrado, y después hicimos, se realizó un evento que también cogimos ahí, y obtuvimos varias medallas, y llegamos cuatro a la final, fue muy buena la competencia. Y después, ahora previo, ante este mundial, tuvimos, tuvimos, un campamento aquí en Madrid, donde vinieron varios países, estuvimos aquí, haciendo un campamento internacional, y ya, ya, esta semana, en la que estamos, fue optimizando detalles, para el evento ya, que nos vamos hoy, como te digo, a tratar de coger una medalla, es lo más importante, España hacía, el último mundial, alcanzó una medalla, pero hacía 47 años, que no alcanzaba una medalla, desde el primer campeonato mundial, en 1974, que fue en La Habana, Cuba, no alcanzaba medalla, y, logró una medalla, en el mundial anterior, que fue, en, en Serbia, en Belgrado, el mundial anterior, y la logró, el cubano, el Manuel Rey, que hacía, o sea, hacía 47 años, que no se lograba, una medalla mundial, en campeonatos mundiales, y, ahora vamos, a ver, qué pasa, es un evento duro, los pronósticos, ya tú sabes, reservados, dependiendo del sorteo, dependiendo de muchas cosas, pero los atletas, están bien preparados, los atletas, están bien preparados, hemos hecho, unos buenos entrenamientos, y con el objetivo, y la mente, de lograr medallas, la preparación, ha sido para eso, oye, dos cosas, antes de terminar, porque, no te quiero robar, mucho más tiempo, tú comenzaste, bueno, desde Cuba, lo vienes haciendo, con, con las categorías, de juvenil, y demás, hiciste ese trabajo, en Costa Rica, también, comenzaste aquí en España, aunque ya estás, con el equipo de mayores, bueno, de hecho, vas al campeonato mundial, sobre todo, ahora en España, te voy a hacer, quizás, una pregunta, o dos preguntas en una, sobre todo en España, muy difícil, el trabajo, digamos, tan, tan inmediato, de una categoría, para otra, pero a la vez, tratar de lograr, una estabilización, en el boxeo femenino, donde también, yo sé, que tú, Ismael, y todos los técnicos, que te acompañan, han tratado, o sea, han trabajado, ya la experiencia, dejarse un poco más fácil, ese trabajo, o cuán complicado es, repito, saltar del juvenil, para el mayor, y a la vez, tratar de lograr, esos resultados, que yo sé, que también, el boxeo femenino, en España, está conquistando. Sí, bueno, te digo que, tenemos experiencia, te digo, trabajé en Cuba, veintitantos años, veintidós, veintitrés años, con la Selección Nacional Juvenil, es una experiencia, grande que tuve, y después, cuando salí, estuve trabajando, pero después trabajé, con selecciones élite, porque yo trabajé, en Indonesia, con selecciones masculinas, y femeninas, en selecciones élite, donde participé, en eventos, desde Asia, juegos asiáticos, campeonatos asiáticos, juegos de sureste asiáticos, ahí tuve, un tiempo trabajando, en Indonesia, con dos categorías, masculina y femenina, y aquí en España, después, disculpa, después fui a Costa Rica, en Costa Rica, estuve seis años, también trabajé, con categorías élite, masculina y femenina, y ahora, que estoy aquí en España, llevo, dos años, un poquito, primero comencé, con los jóvenes, y después me pasaron, para acá, para la selección élite, para mí, el trabajo, el cambio, no ha sido tan difícil, por la experiencia, de mi trabajo, también, pienso que, que no, no, es solo, enfocarse, en el objetivo, y trabajar, mucho trabajo, mucho trabajo, eso sí, hay que trabajar demasiado, mucho perfeccionamiento, los atletas, de estos países, no tienen la escuela, como la tienen en Cuba, que es una escuela, que de categorías, pequeñas, ya están formándose, por grandes técnicos, que hay en todo el país, y donde, cuando tú los tienes, ya son atletas, que ya vienen, casi hechos, ya, ya son atletas, bien, bien formados, y, pero bueno, sobre esa línea, y con las dificultades, que tienen otros países, pero sobre esa línea, trabajamos nosotros, y seguro le pasa, a casi todos los entrenadores, cubanos, que están en otros países, pero es así, sobre esa línea, vamos trabajando, a mí no me cuesta tanto, sí, mucho trabajo, trabajo de día a día, de diario, eso sí, pero, pero no cuesta trabajo, porque para nosotros, con la experiencia que tenemos, es fácil, es fácil, y sobre todo, antes de hacerte la última pregunta, Ernesto, sobre todo, algo muy importante, que tú has tenido, en los últimos tiempos, que quizás, la envergadura del trabajo, te hacía, como que olvidarte de eso, pero ahora, con mucha más, consistencia, el trabajo sale mejor, tener la familia contigo, es importantísimo eso, bueno, sí, claro, 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 eso es muy importante, porque ahí, tú tienes, mucha tranquilidad, mucha estabilidad, y eso es muy importante, gracias a Dios, que tengo mi familia acá, y, y bien, mi familia bien, acá ya conmigo en España, también la tuve en Costa Rica, en los otros países, que estuve, que trabajando, no, 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 tuve, por ejemplo, cuando fui a Indonesia, cuando estuve en Japón, trabajando también, no tuve la familia, pero bueno, ya también, cuando aquello yo era más joven, también, y ahora ya tengo mi familia aquí en España, y, y a salir adelante con esto, estamos haciendo un trabajo bien bonito, haciendo lo que me gusta, que es lo más importante, haciendo lo que es lo que sé hacer. Como dices tú, España con muchas ambiciones para, para este mundial, independientemente de los cambios, de las cosas que han ido ocurriendo en nuestra tierra de origen, en nuestra tierra cubana, tiene posibilidades, nuestra selección, también en Cuba, de salir adelante. Sí, claro, Cuba es una, a pesar de que se han ido muchos atletas, siempre Cuba tiene el relevo, el relevo siempre lo tiene, pero incluso, ahora en el país mundial, hay atletas de experiencia, porque ahí, está Lázaro Álvarez, que es varias veces campeón mundial, Terraroniel Iglesias, que es campeón olímpico, campeón mundial, está, Julio César, Lacruz, está, este chico de Camagüey, de 75 kilos, que no recuerdo su nombre, que también es campeón mundial, y, está Arlen López, que es doble campeón olímpico, o sea, Cuba, a pesar de que, que algunas figuras, se han ido, como por ejemplo, Andy Cruz, que no va a participar, que era el mejor posicionador que había, en, 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 en el equipo Cuba, en aquel, en aquel momento, pero, el equipo Cuba está bien, pero además, tiene una figura, que nuevos chicos, que están ahí, nuevos chicos, hay tres cienfuegueros, que vienen ahí, muy bien, en la división de 60, aquí, de 57, 60, 60, y 51 kilos, hay tres chicos, que van a debutar, por primera vez, en un campeonato mundial, pero, pero que fueron alumnos, vienen por toda la pirámide, atravesando toda la pirámide, de tu rendimiento, son chicos, que han ido a, a campeonatos mundiales, jóvenes, y demás, son chicos de experiencia, pues, gracias a todos, los que se conectaron, en este contacto, Diana Rodríguez, Yohiel Vilaú, Raúl Ortiz, San Julio Sierra, bendiciones para todos ustedes, también, Ernesto, gracias por, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti, un abrazo, grande, estamos en contacto, saludos, saludos a toda la delegación, y estaremos pendientes, de los resultados, gracias hermano, vale, gracias, vean el banco de Cuba, a un lado de la victoria, está el equipo cubano, en la salida, ahí viene, Betirizaco, un pasazo, ve aire, ve aire, busca Michel, 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 Cuba, campeón, campeón, un grupo deportista, que quiera triunfar, un alto avera, que debe conquistar, para que el impacto, se pueda evaluar, y en cada jornada, será un titular, un alto averaje, tú vas a lograr, si te lo propones, te has de preparar, un alto averaje, que no tiene igual, alcanza la gloria, de forma estelar, un alto averaje, que te ha de consagrar, y las multitudes, te ovacionar, esperando siempre, que te has de entregar, como todo un héroe, lo conquistarás, alto averaje, con el comentario, deportivo, y sin, Rodríguez, y nada, alto averaje, alto averaje, alto averaje, alto averaje, Gracias por ver el video.